Y pues en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar a como ver los me gusta pero los me gusta desde que creamos el canal hasta este momento primero que nada lo único que tú tienes que hacer es irte a la opción de Analytics ya que estás aquí en la opción de Analytics te va a aparecer este recuadro en el que yo estoy lo siguiente que tú vas a hacer es irte a la opción donde dice el mes pasado o últimos 28 días o primeros 28 días como digo aquí le presionas y tú te vas a la opción donde dice desde siempre hasta hoy o sea desde que creaste el canal hasta este momento entonces tú te vas a la opción aquí donde dice me gusta y tú verás aquí los me gusta que tienes desde que hiciste el canal hasta este momento simplemente aquí te aparecerá mira